Muy bienvenidos a Youtube y bienvenidos a un nuevo video de Yakuta Laika Dragon Continuamos la historia de Ichiban Tenemos que ir al restaurante Así que pongamos dirección La historia empieza a animarse Y aunque los dos primeros capítulos, sobre todo este segundo, han sido más de historia Más de escenas y demás Pronto... Mira, 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 mira Mira, mira, mira como ha empezado a moverse esto ya Venga, bien Venga Vale, esto ya empieza A hacer combates así, rápidos, vale Claro, es un juego que no puedes avanzar la historia, si no vas a entender nada tampoco No puedes estar omitiendo conversaciones y demás Y bueno, pues Vamos al norte Mira, 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 mira Los macarras estos, venid aquí ¿Váis una camiseta los dos o que? Camberrillos Venga, acá ¡Hulo! 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 El cartil, tío Esta gente tiene mascarilla Aquí Aquí ¡Hulo! 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 No tiene para nada ¡Hulo! 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 Oh, es el padre anterior, ¿quién está或者 visible el cartel? ¿La cuenta su cuenta si estás Tomorrow? ¿U pięka��, te llamas a la door... ... pero estas tendremos… No hay ningún problema. Subún, el caso de Casuga I. A lo que se trata, me indica que las personas se han robado por la policía de la policía. Capítulo 2, Revolución Sangrienta Ahí, ahí, vamos ya a la caña Chicharra Verano de 2002 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 Chicharra Chicharra Verano de 2002 ¿Qué pasa? ¡Gracias! No, 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 no. Ya no estará el señor. Ay, perdón. etsu. Pues. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 No ha cambiado No ha cambiado nada ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? Estábamos que un poco de cabeza. ¡¿Qué es lo que has dicho?! ¡Muélos te dicen! ¡Es tan simple, ya está! ¡Va a tu! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡Esto es lo que pasa! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¿Por qué? ¡Estamos listos de 18 años! ¡Estamos listos de 17 años! ¡Está en falso de 18 años! ¡No te hablo cuando te his creó! ¡Enc contexto hay 조ímos! ¡Estamos listos de 100 mod increasingly! ¡Estamos listos! Pero si bases, ¿estas? Yajeros ustedes, Cole! ¡Estamos listos de 40 años! Menos de 20 años. Un los choridos de 28 años tu opinas de mi, nos fallamos. ¡Ale000! Me entiendo que no te preocupes, pero al verás de manera en el risco del país. Ya tuve que la chota. ¿Qué? ¿Por qué? ¡¿Qué haces? ¿Qué haces aquí en el hogar? ¿Verdad? ¡No hay nada! ¡Estamos aquí en el hogar de la hogar! ¡No se quedan en el hogar! ¡No te creen nada más que me creen! ¡Muy bien! ¡Vamos a hablar directamente con el hogar! ¡Para ver! ¿Puedes verlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te digo? ¿er qué es lo que tienen? ¡Gracias! No dejen no te voy a信gar. ¡Gracias! Tiene un gran grupo de ejercicio y el autor, uncedor del pedido de Polaro. Pero no me ha más. ¡Suscríbete! ¡Puedes crear mi один something... ...cantar solo a Arrakawa, ¿no? ¿Han? No se trata nada. Los transactionistas permitieron que el你就jado para las escuelas de sus compras... ...en su cuenta del sentido y le do, por lo que es lo que hacen... ...seleklamentado. Entonces, Arrakawa y Masumi... ...del el sistema que le hizo... ...sele lupidos los que le hizo... ¡No hay nada! ¡Bacana! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 ¿Estás bien? ¿No? A esta hora, palmao. A esta hora, palmao. A esta hora, palmao. La otra, palmao. Ya ha creado, palmao. Que era mayor. Por lababla del conserje parece que la familia de Lacagua ha triunfado por fin. Estoy deseando verlos, pero primero debo saber a dónde han ido. Supo que no pasará nada por preguntarle a la señora del estanco. Encontraos en el estando Ha cambiado un poco la señora ¿Qué? ¿El señor? ¿Eh? Ah, ¿qué es lo que se llama el señor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¿Qué? ¡¿Qué le decimos? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¡Sí! Soy unwashón que la hayfalutira con todos. ¿ignon Blanca? ¡ pesar de qué iran?! ¿AS 40000 leves u Però? ¿ quantum vez keigtó aардiro? ¿lla Stewart nos quedó dejado? Globales llamados a las meninas que te levanten,HEA caer a las cosas más cosas que no se es nuestro sitio purestiario. ¿No es el bebé que te mentes? ¡Eco es el borde de los animales! ¡Eso es lo que vayas a hacer ahora! ¡Para lo que vas a hacer! ¡¿No vas a hacer esto?! ¡Es lo que voy a hacer primero! ¡Para que lo voy a hacer! ¡No voy a hacer esto! ¡Que me muestre con esto! ¡No voy a hacer nada! ¡No voy a dejar, está bien! ¿Quién eres? No corres, pruebo a los tres. ¿La alcantarilla? No me digas. ¿Dónde se ha venido? ¿Aviso a las demás familias? Que no salga de Kamurocho. Por los pelos, eh. El Distrito Champion. Menudo regalo por la vista. ¿Eh? Michillo. ¿Tú no eres Ichi? Hostia, la del bar, la que estaba borrachilla, ¿no? ¿Cómo dices que te llamas? Soy yo, Michillo. Usted tenía un bar. ¿Cuánto tiempo Ichi? Madre mía, porfino una cara conocida. Apártate. ¿Eh? Apestas a tabaco, Michi. ¿Sí? Bueno, es que he estado en el estanco. ¿Un momento de turno fumabas? ¿Qué dices? Hace mil años que dejé de fumar y beber. ¿Cómo? ¿Mi chillo alcohólica está sobria? Me desenganché más o menos cuando te metían en la cárcel. Me puse muy enferma. O dejaba la bebida y el tabaco o me iba directa al hoyo. Así que lo dejé todo de golpe. Vaya, sí que has cambiado. Has sido una maníaca de la salud. Ni alcohol, ni tabaco, ni adictivos. Y también como mejor. Además intento beber más agua. ¿Sabes que constituye el 70% de nuestro cuerpo? Incluso sabiendo eso, la mayoría no bebe lo suficiente. No tomas agua de la cárcel. ¡Qué pichillo! ¿Podrías dejar a un lado lo del agua y hablarme un poco de camorocho? ¿Qué pasó con el clan Toji con Karakawa mientras ya no estaba? Ni pajole la idea. Pero tu bar era muy popular entre los del clan Toyo, ¿no? Ahora mi bar es una cafetería saludable. Cuando prohibí el tabaco y la bebida, perdí a este tipo de clientes. ¿En qué andaba metida con la yakuza? Y la gente, no sé, incluida. Me importa un comer. ¡Ah! Pero si tanta curiosidad tienes, ¿por qué no buscas a Ushio? ¿Ushio? ¿Te acuerdas de él? ¿Y va a tu instituto? Sí, el que vendía porno de mercado negro. Ahora trabaja como teleactor en una revista. Sé que es el más indiquidado para escribir reportajes sobre la yakuza. ¿En serio? Pues me viene aquí ni pintado. Pues tengo mis dudas sobre su valía como periodista. Cada vez que dice que sale a investigar para un reportaje lo pillo o garconeando en el parque infantil. ¿El parque infantil? Pues allá que voy. Gracias, Michio. Esto hace por mi cafetería cuando puedas, ¿vale? Tengo una nueva marca de agua mineral. Divine. Dicen que hasta cure enfermedades. Invita también a tus amigos. Te sentirás mejor. Sí, me lo apunto. Si te gusta puedo venderte unas cuantas botellas como descuento. Tenemos hasta un programa de transferidos. Si te registro como amigo. Y bueno, tengo que irme. Me alegro de verte de esta forma. De esta forma. Hasta pronto. Espera. He tomado las máquinas de bending. ¿Para qué queremos ahora hay agua? No cabe duda que Michio ha cambiado. Me alegro de que haya ido bien. Pero al mismo tiempo es un poco triste. Bueno. Aquí se encuentra Ushio en el parque infantil. Voy a echar un vistazo. Ushio. Vean los anuncios ahí. De los... Keep Pop. Ojo, ojo, ¿eh? ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? ¡Ven para aquí! Voy a aclarar contra la moto. ¡Uhh! La moto. Una carrera. ¡Jarrón! ¡Dale al hombre! ¡Dale! 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 Ojo, cofetos... O sea, la onigui, lo tenemos desde hace 18 años. Está un poco... Un pasadete, ¿no? 50, 50, 50 No tenemos nada Ya está haciendo autobuses Un parque Qué chulo Bien, las máquinas Bien, vamos a examinar Defensa de manzana Es que tiene que potenciar mucho la invasión Bueno Estos son iguales O no Bueno Vamos rápido del coche Voy a dar el coche Seguro, seguro Aquí está el parque Más del clan ¿Cuántas veces tenemos que decírtelo? No vuelves por aquí Lo prometiste Entrégamela Porque os calméis un poco Solo es una foto vuestra andando Solo es una foto vuestra andando Y encima moláis un huevo De igual cuanto molemos Los zombies no queremos saber Nada de la prensa Si no toquéis las narices O te haremos morder el polvo Bueno, vale Pero no podríais hacer una excepción Te va a costar un millón de yenes Por fotos Si tanto las quieres Eso es de locos Sí Pues dile adiós a tu cámara Espera Todavía no he terminado de pagarla ¿Te crees que me importa? ¿Qué importa? ¿Por qué romperon la cámara En perfecto estado? ¿Quién coño? Tengo que hablar con este tío No os preocupéis Me aseguraré de que borro las fotos Y aquí no ha pasado nada ¿Vale? ¿Tú no eres Ichiban? ¿Ichiban Kasuga? ¿Ha salido? ¿Cuánto tiempo Ishiro? Oye Este no es el tipo del clan Toyo ¿Qué? Traje rojo, pelo desilineado Tiene que ser él El que nos mandó a buscar La familia Rakawa Si lo matamos y se lo llevamos Seremos unos putos héroes Sí, las fotos tienen los días contados No te vayas Me cargaré de estos pantoches En un periquete ¿Qué coño ha sido eso? Va por él Tengo la máquina ahí De bending por si acaso Alianza a mí Lleva tijeras el tío Vale, las tijeras Vamos, peluquero Toma Está goreando Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser ¡No! ¡No te lo he dicho! ¡No te lo he dicho! También te lo he dicho, pero no te lo he dicho, Paisein En esa cámara, aún no hay que quedar... El sitio de la compañía de la compañía de la compañía del Omi ¡Bien, bien! ¡Este foto va a vender más alto! ¡Gracias! ¿Otra vez corriendo? ¡Date! ¡Ah! 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 ¿Por qué se ha cambiado de Arrakawa? ¿Estás bien sabiendo eso? No tienes que comer comida en el aeropuerto ¿Puedo te enseñar? ¿Cuánto años fue en tu casa? ¿18 años? En ese momento, tu hijo de Arrakawa era de Arrakawa ¿Estas? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estas en tu casa? ¿Estas en tu casa? ¿Qué es lo que está pasando? No hay idea. Pero... Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. No sé si no lo entiendes, pero... Es decir, la vida de los niños es todo. Es decir, la vida de los niños es todo. Pero si no lo haces, no hay nada. Es decir, eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que se ha hecho? Si se ha perdido la vida, no se puede encontrar un nuevo vida. El Anakawa es un gran camino. Eso es muy malo. El que se ha elegido la vida, no se ha elegido el camino de la vida de los demás. ¿No es lo que pasó? ¿No? En realidad, ¿sabes que usted dice que había dicho que se le hicieron un golpe de la compañía de Omi? Entonces, ya no hay que ir a la calle de Camuro. ¿Es posible que haya algo que sea? ¿Dónde ir? ¿Vale? ¡Papá, mamá! ¿Pero qué? Como tu casa de tu casa, Sopro. ¿Toro un Pueblo? Sí. ¿Pues a ir en Pueblo? ¡Puedes dejarlo! A ver, vas a ser matado. ¿Huerto? y eso como este bueno pues vamos a ir bueno la camisa está de oferta y ve como se no va a gastar nada ese se pide en el aeropuerto voy a ir 3x2 en el aeropuerto a ver donde esta el sangrila los matones este llegador capitalista esta mancheta la cachoba a ver este momento se pide en el aeropuerto aquí va el parque lo puedo usar no? tengo que dar la vuelta esta mancheta esta mancheta esta mancheta que lo mejor ah había esta mancheta ahora parece que lo que está creciendo lo que tiene es un t Teenage ¡Suscríbete al canal! A ver... Es muy largo, ¿verdad? Es muy largo, ¿verdad? 18 años, ¿verdad? En tu記憶, ¿verdad? 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 No hay nada más que hablar de ti, pero no hay nada más que hablar de ti. No hay nada más que hablar de ti. Ahora, en este lugar, tenemos que estar en este lugar... ...de la Ongi-ren-go. ¿Cómo? ¿Puedes confiarme de ti? Sí. Es una buena hora. Es más rápido que mi habla. ¿Han? No hay nada que confiarme de ti. ¿Tiene que ser un tipo de investigación? Es decir, para entender todo, no había sido de mi pie. No lo había dicho. No, no lo había dicho. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Pero hay un tipo de investigación? ¿Pero hay un tipo de investigación? ¿Han? ¿Han? , has a massed? ¿Kazuga? ¿Qué quiero hacer ahora? Bueno, estoy masORDYN. Jueví al por el de longing y en las calle. ¿Se te hace dobluma ayer...? Eso es claro... LA ALAKA hoy y además... los del mes las carried out en SONERO. Los del mes celebrara junto a nadie y a los delda. ...con un grupo grande de manes. Bueno... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.